Nuestra ciudad Medellín es una ciudad que tiene en este momento construcción de un dicho supremo de departamentos y en los apartamentos hay apartamentos de los lokales que llamamos de Oceáles y los seis, que oxigen más o menos de millones, milientos, altres millones en nuestro gobierno. Hay una zona que llamamos el Desarrollo Medellín Se está desarrollando en las casas, en las casas que son realmente bellas. Y allí si hablamos de la tierra, más o menos en un medio de 300 a 500 mil pesos de dólares, donde desarrollan pasas de un solo nivel y pasas de dos niveles únicamente. ¿Cuál es el estado del mercado? ¿Cuál es el estado del mercado? ¿Cuál es el estado del mercado del R 330 y el Banco de Mar exit o bezos? ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el estado en español para trabajar en arkadaşlar y religiosos? ¿Cuál es su día muy Mizu? ¿Cuál es el radio en Televisa? ¿Cuál es el Curjeto? ¿Cuál es el que se dijerondrá en los 3 o 2 2 Grey? Sí, US-3 les amenaza a miiles seré así a su defender. ¿Cuál es la Marcada? ¿Cuál es la leuk Era Emocionada en broccoli El mercado de color Más con Nur Thorn Yo he preparado a pasar una cantidad de calidad en los años altos, valía más unos dólares que ahora podemos hablar de los años altos en la ciudad, de medio. Yo creo que hasta la Bogotá tenemos la capital, o sea, estamos en la mitad. O sea, esas demasiadas cosas que la ciudad se compara con la familia, con Chile, con el pueblo. Hace mucho, mucho para otros. ¿Cuáles son las mejores comunidades a vivir? Las oportunidades rurales que de nuestro mercado, la ciudad realmente, en la parte alta, tiene lugares bellísimos. Es muy atractivo para nuestra comunidad. El clima, las montañas, la ecocampía. La ciudad viene de un alto desarrollo ambiente. Y ha gustado, ha emocionado, a todas las personas que se han hecho en el exterior. Yo diría que hay una zona que más nos ha dejado hablar de Colombia en los mares. El Atlántico de Buenos Aires. El Atlántico de Buenos Aires. En Camila, el comandante del desertor. Se está muy feliz. De capacidad de man. Jusper, con una casa de acá. Jusper, los de los Realtos. Qué famoso, se lo quiero ver aquí pero no lo conozco. Pero, Jusper se compró una casa en canno. Sobre el matrimiento de la casa de esos dos. La cabeza está con una igualdad. Es divino. Yo digo que hay muchos preciados. Es como un sol, también. Para la gente, más mujeres, todo eso. Pero para la parte más comercial que puede ser para uno tanto o para uno tanto. Pero quiero complementar algo. Como decía Tachi, que sé cariñosamente deciros en esos dos mares de la Amazonía. Hay muchos extranjeros que han venido a hacer inversiones en el campo de la agricultura. ¿Y minería? Minería. Llanos orientales nuestros han tenido un desarrollo supremamente alto. Han habido grandes reconstrucciones de árboles que son para el desarrollo más adelante. Cartagena, como decía Tachi, es una ciudad donde creo que conocen a nuestra gran diseñadora Silvia Charazzi. ha hecho un hotel espectacularmente bello. Y también hay una zona franca de alta, de responsa, pero a la vez de muy buen desarrollo para muy buena inversión. Hay muchos temas. En realidad, miras el aclántico. eso es profesional. ¿Y eso? Para los colombianos que quieren invertir el estado y en realidad, ¿qué es? En la actualidad, básicamente, y básicamente, apartamentos como La Vista o impresiones altas. pero, digamos que el estado alto de Colombia, que es un presidente que busca que de buen dinero, digamos, un poco sobra, le dio problemas en Colombia. en Colombia, en Colombia, y en Colombia, en Colombia, y en Colombia, si tú abres la principal de países, en Colombia, tú ves, miles de comunidades en Nuevas Piencias. Sobre... todo muy tarde. Como yo, la parte principal de Miami, que es el rico, al lado de los dos. Ya. O sea, a la gente que empieza a la gente que vive en nuestra ciudad, le empieza a aventura. Le empieza a salir, de shopping, en Ciudad Blanca, pero tú miras, que hay una comida grande en la parte de Colombia, o sea, de México y Colombia, para invertir en Madrid. Específicamente en Madrid. O sea, también en la Alza, un año un poco menos, pero Mayanés, todo. No. 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 Pues de pronto, comentar que Colombia es un país un país más acertado. de nuestro país de nuestra ciudad, de nuestra ciudad, de nuestra ciudad, como una ciudad más innovadora de todo el mundo. Es realmente hermosa. de nuestra ciudad. No. 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 No.